Todo el corazón Mira, como estoy sufriendo Me quemo por adentro Un sentido amor El tiempo pasa y pasa Y yo no sigo así Quedo entre mis brazos Y yo no sigo así Quedo entre mis brazos Quedo entre mis brazos Quedo entre mis brazos Quedo entre mis brazos Y yo no sigo así Me sufriendo, me quemo por cero, por cero.